¿Qué tal amigos? Les habla Vicente Fernández y quiero invitarlos a que vayan a divertirse con el show de Carlos Donald el día 4 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México. Por querer a una mujer me andan tanteando, uy 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 uy, qué miedo. Si me quieren desterrar me dicen cuándo, por gusto no me voy, aquí me quedo, pedrifante. Mientras salga a platicar nomás conmigo, aquí estaré presente. Aunque tenga por favor mil enemigos, que me hablen nada más, de frente. De un rancho a otro está mi cariño, de un rancho a otro está mi querer. Mientras nos queremos será mi camino, desde los tres potrillos por esa mujer. Como dicen los que troban los corridos, de los que son valientes. Que a la buena son amigos del amigo, y sepan que así soy, por suerte. Cornelio Reina. Mientras salga a platicar nomás conmigo, aquí estaré presente. Aunque tenga por su amor mil enemigos, que me hablen nada más, de frente. Plácido. De un rancho a otro está mi cariño, de un rancho a otro está mi querer. Mientras nos queramos será mi camino, desde los tres potrillos por esa mujer. Ayer te espero, gracias.